El papel del educador como mediador ante el contexto social y su mediador de comunicación. Aplicabilidad en las aulas con los estudiantes. Repensar la formación en donde mediadores y estudiantes cumplen un desempeño de roles, donde priman el respeto, la libertad y la autonomía en la construcción del conocimiento. En este modelo, el estudiante se forma para la felicidad en los principios de igualdad y equilibrio. A medida que el sujeto de la formación va desarrollándose, involucra a todos aquellos agentes con los cuales interactúa la familia, las comunidades, la institución educativa y el mediador principal es el docente. El mediador del conocimiento actúa bajo los siguientes principios. Acepta e impulsa a la autonomía e iniciativa. Usa materiales físicos interactivos. Usa terminologías y herramientas cognitivas. El mediador y el estudiante deben estar en una interacción permanente para construir conocimiento. El mediador no reproduce conocimiento en la interacción con sus estudiantes, sino que él gestiona y construye el conocimiento al sujeto en formación. La praxis que el mediador debe desarrollar en el desempeño de su rol debe centrarse en el interés de las capacidades del conocimiento. Al mediador le corresponde despertar el asombro y el entusiasmo del estudiante en el contexto de la construcción del conocimiento. En el proceso de aprendizaje constructivo, el mediador cede el protagonismo al estudiante, ya que es el que asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. En los niveles de preescolar, se les da a conocer diferentes tipos de conocimiento a partir de las experiencias, como sembrar plantas o hacer figuras con bloques. En la educación superior, los proyectos y aprendizajes basados en problemas reales hacen que el estudiante pueda contextualizar de manera palpable. El mediador del conocimiento debe partir, como lo expresa Freire, se educan entre sí, que nadie educa a nadie. El rol del estudiante, funciones que desempeña en el desarrollo de sus interacciones intrapersonales y las que desarrolla en su contexto natural y social. Su formación es un proceso dialéctico y, por consiguiente, dinámico. Aunque es importante aclarar que el mediador del conocimiento no pierde su papel de autoridad dentro del aula, su rol siempre será crear o formar un puente entre el conocimiento y el estudiante. Y en el caso de la evaluación del sujeto del conocimiento, el paradigma constructivista ampliado ofrece mayores alternativas que van mucho más allá de un examen escrito. La clase debe estar acompañada con música especializada en tono ambiental. Dentro de las etapas de la clase está el saludo, la reflexión, la socialización de las temáticas. En la evaluación se aplica la autoevaluación. En la evaluación se aplica la autoevaluación. En la evaluación se aplica la autoevaluación. Gracias por ver el video. Gracias.